Hemos culminado con todo el sistema de obras que tuvimos durante el año pasado, que es dos aulas nuevas con capacidad para 56 personas cada una, que realmente lo estábamos necesitando porque la demanda de estudiantes es muy alta y nosotros carecíamos de infraestructura para abarcarla. También tenemos todo el... bueno, el frente de la universidad está todo pintado, hicimos una rampa de acceso para las personas con capacidad o discapacidad, por supuesto, para que puedan acceder a la sede, un estacionamiento nuevo, la iluminación, los techos, fundamental. Creo que es una de las obras más importantes, que es el cambiar los techos después de 40 años, atento a que los mismos estaban obsoletos, se llovía mucho, se estaba cayendo parte de la mampostería. Esto permite que a partir de ahora las aulas estén en condiciones y que se pueda dar inclusive clases los días que llueve, que era un poco medio complicado. También hemos adquirido dos calderas nuevas que se cambiaron después de 40 años con sus respectivas conexiones para que estemos calefaccionados en la época del invierno. Bueno, así que ha sido un año de muchas obras, de mucho avance, de posicionar y revalorizar la institución universitaria y, por supuesto, esperando la demanda de alumnos que vamos a tener este año. Bueno, háblame de las aulas híbridas también. ¿Y de qué se debató? Exactamente. Ya tenemos aulas híbridas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora la universidad va a estar en condiciones de dar carreras a través del sistema híbrido. El sistema híbrido es que algunos alumnos vienen a clase y otros alumnos cursan la materia desde sus casas. Esto es, sobre todo, para aquellas carreras y aquellas materias en las cuales hay una gran cantidad de alumnos que no vamos a poder tener a todos dentro del aula. Entonces, cada cátedra se va a ir armando, eso depende de cada facultad, cómo lo organice, para que un grupo esté presente, otro grupo en su casa y así rotándose. Pero el hecho de que haya aulas híbridas es una ventaja muy grande. Después de la pandemia que hemos sufrido, creo que la hibridez y la virtualidad también vino para quedarse.